Más de 5.000 estudiantes de las escuelas rurales de Barranca Bermeja se beneficiaron con el programa Seamos Útiles que lidera la gestora social Lida Marcela Cristian, quien con entusiasmo habló de esa interesante campaña que buscaba aportar un grano de arena y fortalecer en la educación del puerto petrolero, en especial en estas zonas con grandes necesidades. Con mucha felicidad vimos que pudimos lograr el objetivo. Esto arrancó hace las entregas, hace un mes. Hoy, 10 de marzo se cumple un mes, hoy se están haciendo las últimas entregas en La Fortuna y esto fue un programa que se hizo con muchísimo amor, que desde sus casas ustedes vieron todo el empeño y todo el esfuerzo que le pusimos a esta hermosa campaña que se llamó Seamos Útiles. Logramos el objetivo, impactamos 54 escuelas, que son las 54 escuelas del sector rural, de los seis corregimientos. Lo interesante de esta campaña es que no solo los niños se beneficiaron con la entrega de estos útiles escolares, también adultos que iniciaron sus estudios en la jornada de la nocturna. Mamás y papás que estaban muy, muy entusiasmados y arrancaron el año a estudiar en la nocturna. A esos papitos y a esas mamitas también se les hizo su aporte con kits escolares. Encontramos mucha necesidad, mucha, mucha desidia, no solamente por parte del Estado, sino... es aunar esfuerzos, Carolina. Yo siento que aquí no nos tenemos que regodear diciéndonos, ah, es que esto está muy mal y aquí ya no hay nada que hacer, no, hay que trabajar. Y mal haríamos nosotros con dejar un kit escolar y decir aquí ya fue todo el trabajo que se hizo. Yo llegué con un, en nuestro equipo de trabajo, con un pliego pues de peticiones de todas las necesidades de primera mano, como el transporte, ese que es el común denominador, transporte fluvial, terrestre. La entrega se hizo posible gracias al apoyo de las empresas con gran influencia en la zona como Ecopetrol, Isagen e Impala. Y se impactaron 5.715 niños y niñas, a eso también les estaba diciendo detrás de cámaras que no solamente fueron niños de primaria, fueron también niños de bachillerato. Gracias a esa alianza y ese trabajo en equipo que se hizo con Ecopetrol, con Isagen, con Impala, la alcaldía distrital, pudimos hacer una alianza muy efectiva, donde no solamente llegamos a niños de bachillerato, los niños de la zona rural llegan hasta noveno, muchos de ellos llegan solo hasta noveno. Ese es uno de los requerimientos que se le hizo también al secretario de Educación, empezar a mirar cómo hacemos para que los muchachos se puedan graduar de estas instituciones educativas. Durante esta entrega a las instituciones educativas se pudo conocer las necesidades de estas escuelas, donde la gestora empezará a trabajar para poder mitigar esta clase de problemáticas. Igualmente agradeció el apoyo de la comunidad barranqueña.